Durante los días de permenada popular por las fiestas patrias, se detendrán los trabajos de remodelación en la ecozona en el centro de Cuernavaca. Al respecto, la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, también refirió que se avanza en el tiempo estimado, incluso en la calle Rayón. Anotó que en dicha calle se acordó con comerciantes trabajar en dos etapas. Por otra parte, la funcionaria estatal informó que hay al menos 12 carreteras y puentes que tienen afectación por lluvias. Agregó que los trabajos de remodelación en dichos sitios serán realizados cuando bajen los niveles de lluvia. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.